¿Por qué los hombres tienen la necesidad de explicar a las mujeres cómo son las cosas, incluso cuando ellas son expertos en el tema del que están hablando? Esto se llama men's planning y viene de dos palabras en inglés, man y explain. Se refiere a la explicación dada por un hombre a una mujer en tono condescendiente, presuponiendo de forma injustificada desconocimiento del tema por parte de ella. En 2008, la escritora Rebecca Solnit publicó un ensayo en el cual contó cómo en una fiesta un hombre intentó resumirle un libro sin darle oportunidad de revelar que en realidad ella era la autora del libro que el tanto insistió en explicarle. Desde entonces, muchas mujeres han denunciado públicamente haber vivido este tipo de actitudes en diversos círculos, ya sean laborales, familiares o incluso dentro de sus relaciones sentimentales. Basta con escribir mansplaining en las búsquedas de Twitter para que se desplieguen cientos de experiencias de mujeres que han vivido casos similares. Pero ¿de dónde viene realmente la necesidad de los hombres por querer explicar a las mujeres cómo son las cosas? La investigadora en temas de género, Lucia Melgar, reconoce que se trata de un problema del propio sistema social en el que vivimos. ¿Y cómo es este sistema? ¿Desigual? Y que tradicionalmente ha dado la voz a los hombres en muchos temas como en la ciencia, la política y las leyes. Así, el mansplaining tiene origen en los círculos familiares machistas, en donde no se escucha la voz de las mujeres. Pero también en las escuelas, en donde hay más profesores que profesoras. Y no se toma en cuenta la opinión y la voz de las estudiantes. Esta situación eventualmente puede llegar al ámbito laboral, donde la mayoría de los puestos de poder son ocupados por hombres. Y cuando una mujer quiere dar su punto de vista, se le cuestiona o invalida. Incluso puede pasar que en una conferencia, un panel o una reunión de trabajo, una mujer dé su opinión y no se escuchaba. Pero si un hombre dice exactamente lo mismo, entonces sí es considerada una buena idea. Ahora bien, ¿cómo un hombre puede identificar que está haciendo mansplaining? Lo primero que debe hacer es preguntarse, ¿esta mujer está pidiendo mi opinión? Si la respuesta es sí, entonces no se trata de mansplaining. Pero si ella no pidió la opinión y además tiene la misma o más experiencia que el hombre en el tema, entonces sí es mansplaining. ¿Y qué podemos hacer las mujeres para frenar a un hombre que nos está tratando de explicar las cosas? Podemos utilizar frases como, ¿Me estás interrumpiendo? ¿No pedí tu opinión? O eso es lo que yo acabo de decir. No se trata de pelear, sino de hacerle ver a la otra persona que no tiene razón para cuestionar a una mujer basándose en la idea de que las mujeres no saben.